Una carpa de animales abandonados Es súper pequeño, ¿se hará muy grande? Depende de cuánto lo quieras Algo le ha pasado ¿Tú crees? Es igual que un pótamo En diciembre Seguidme Un cachorro Clifford, Clifford ¡Clifford! Te enamorará ¡Qué fuerte! Diversión Risas Come como un animal Es un animal Estoy hablando de ese ¿Qué? Magia Entonces es como un mago Es tu amor lo que le ha hecho tan grande ¡Salta! Y por supuesto, muchas travesuras Espero no estar cerca cuando haga cacá Clifford Clifford, el gran perro rojo Clifford, el gran perro rojo